...de macho es. Hay que ser muy macho para ponerse eso. Y siempre me lo robaban. En la última vez unos ingleses, de ángeles, maravillosos, que dijeron... No, mamá, mirá, esto no me lo toca ni Dios. Porque saben que son tuyos. No, ¿quién se va a animar a poner eso? Vos sabés que lo dije en la radio y me gusta decirlo ahora públicamente en la televisión, sos un tipo de muy buena onda porque hay que destacarlo eso, ¿no? Están los que pronto no la generan y están los que la generan. Y vos sos uno de ellos. Arrancamos un ciclo en la noche de Mar del Plata y lo arrancamos de verdad muy espontáneamente, frescamente en tu habitación aquí en el Tremitash y queremos decirle chau a Mar del Plata, no al ciclo, pero de verdad con el tipo de buena onda. Muchas gracias por todo, Roberto. Ahora, esto de correr siempre, de ir de un lado a otro y esto de vivir tan intensamente los 25 años, digo para alterar y cambiar la nota de radio, ¿no? No me gusta repetir lo que dijimos antes. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Un cansado, agotado, pero feliz, muy feliz, de verdad. No se llega así nomás a estar trabajando durante 25 años en un escenario con esta respuesta de la gente. Es realmente maravilloso. Destacabas algo antes que no es un hecho regular y normal que a las 2, 2 y cuarto de la mañana la gente esté haciendo una cola larga aquí en la puerta del hotel, con la bruma, con la brisa, con el frío de esa hora, la cercan del mar y sin embargo esa gente llega al teatro, se sienta en la ubicación que le corresponde y muy respetuosamente aguarda que el show empiece. Sí, 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 no. Es sensacional, yo te vuelvo a repetir, yo no dejo de admirar a mi público. Creo que tengo una franja de público realmente muy especial. Mirá, podemos hablar, suponete, del Luna Park lleno de gente, jamás un solo altercado, ni al entrar, ni al salir. Eso te da la pauta, más o menos, como digo, del público de verdad que tenemos en Argentina, ¿no? Y hay que destacarlo, ¿no es cierto? Porque no es frecuente que pasen esas cosas. Es que tampoco vos generás violencia. No, para nada. Todo lo contrario. Para nada. Ni siquiera en la época de los de fuego, mirá vos. Nosotros con los de fuego éramos un poco el elemento motivador para que la pivada descargara la energía total, como yo le decía a los muchachos, bueno, nosotros somos un partido de fútbol hoy, ¿eh? Tenemos que generar eso, ¿no? Sí. Que no era violencia, sino era poder sacar afuera esa cantidad de cosas que la gente joven lleva adentro. Este, y nos divertíamos muchísimo realmente. ¿Era la época, disculpame, del tapizado que vos decías? O de que la gente estaba tapizada, vos, los músicos y todo. Claro, sí, yo me vestía de cuero, me faltaba la maneja, parecía un portafolio, una cosa de loco. ¿A veces recordás esa época solo o acompañado con gente que perteneció a esa época, Roberto? Sí, es permanente, porque aparte volvemos a lo mismo. En ese caso también me tocó marcar un hito importante en la historia de la música nacional. Vamos a decir, fuimos el primer grupo heavy de la época, ¿no? Y era muy heavy para la época, demasiado heavy, ¿no? Nos echaban de todos lados, ¿viste? En el Banco Central acuñaba la moneda para nosotros. Pero eran así, tamaños genioles, parecía que nos tiraban. Pero gigantes. Sí, sí, nos mataban a monedazos. ¿Llegaban los impactos? No. Sí, cómo nos han llegado cada una, ¿sabes qué? Claro, por supuesto. Pero... ¿Por qué? Esa gente quería ver algo distinto y de pronto se encontraba con eso. ¿Y por qué reaccionaba así? ¿Y por qué éramos transgresores? O sea, vos sabés que todo aquel que es un transgresor de repente no es porque esté equivocado, sino porque a lo mejor está desubicado en el tiempo. Nosotros con los de fuego nos tocó, por eso dije la palabra que éramos heavy, ser los heavy de la época, o sea que estábamos casi diez años de vanguardia y avanzada. Entonces, claro, como toda cosa que aparece, se molesta cuando no se la comprende, no se la conoce. Eso es lo que ocurría. Me gusta por algo que hemos comentado antes, el saber mantener la palabra, el saber tomar decisiones, no echarse atrás, y eso marca la personalidad de un individuo. Y esto lo quiero resaltar públicamente, no frecuento querer quedar bien con la gente porque sí, sino por hechos. La vida está marcada por hechos. Está muy bien eso que dijiste en ciertos momentos de la vida, uno puede perdonar, pero no olvidar. Por supuesto. Yo creo que aparte el único aval de la palabra es el hecho. Nada más. Entonces, si los hechos no condicen con lo que estás diciendo, vos no existís. ¿Sos confiado? No muy confiado, no creas, pero sí siempre doy la oportunidad, como pido muchas veces que me den la oportunidad a mí, ¿no?, de ser, porque el prejuicio es lo peor que te puede pasar. No se puede vivir con miedo, es imposible. Es decir, no... Como dice una de las reglas nuestras, que dice, jamás negocies por miedo, pero no tengas miedo de negociar. Está claro. Está muy claro, hasta el punto de que uno cuando, por ejemplo, vive ese camino del camaleoneaje, ¿no es cierto?, ese camino tan equivocado, de un sondeo constante, y no se define. Y al no definirse, creo que no encuentra su destino. ¿Y vos hacia dónde vas ahora? No hoy, en general. No, yo voy en el camino, si Dios quiere, de ser productor. Productor, absolutamente de cosas. Cosas que están, por supuesto, vinculadas con el espectáculo. ¿Y te gusta estar detrás de...? Sí, sí, es mucho más lindo. ¿Es mucho más lindo? Sí, es mucho más divertido. Sí, yo estoy seguro que sí. Porque el hecho de, de repente, tener una pequeña idea, un título, a lo mejor, para una obra, sea una canción, o una obra de teatro, o una propuesta para una ópera, o una comedia musical, o lo que fuere, es maravilloso porque ahí está el desafío. El desafío de ahora generar la idea, proyectar, armar, planificar, empezar a realizar. Entonces, todo eso, digamos, es donde realmente uno está vivo. Cuando una cosa ya se puso en el escenario, es decir, bueno, ya está, nació la criatura. Y ahora, ahora, ¿qué crees que hay que viva? Pero vamos a ver cómo generamos otra criatura nueva. Pero las dos cosas de hacerlas, este, te va a exigir que tu tiempo sea más reducido en cuanto a saber utilizarlo y saber administrarlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero yo creo que con disciplina y un buen planeamiento se puede hacer todo. Una cosa no le quita a la otra. O sea, claro, si querés hacer todo a la vez, imposible, pero decir, bueno, para determinado tipo de cosa, este tiempo, para determinado tipo de cosa, este otro tiempo. ¡Gracias! 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 Hablando de tiempo, si esto sí lo dijimos arriba recién haciendo una nota para la radio, este, vos haces un estilo, o tenés un estilo de vida, obviamente, en gira, pero hay otro, en Buenos Aires, cuando estás elaborando un disco, estás proyectando una idea, y me contaron, por ejemplo, que te reunís con la gente que vos querés, que recordás otros tiempos, pero que son inolvidables escenas que arrancan, creo, cinco, cinco y media de la mañana, ¿puede ser? Pero después de la trasnoche, en estos casos, si bajamos del escenario a las cinco, imagínate que venimos a cenar a las seis, buenos días, buenos días, voy a tener que pasar las media luna al lado de tuyo, y el bife mío cuando viene. ¿Y vivís, por ejemplo, el clima de la amistad, y sabés elegir a esa gente, o permitís que cualquiera ingrese a esa mesa? Mirá, no, o sea, yo creo que primero que hay una selección... ¿Vos sos exigente vos? Sí, por supuesto, porque si no, imagínate que, 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 soy exigente como cualquier ser humano, es decir, yo tengo el mismo derecho de selección como la gente tiene el mismo derecho de seleccionarme a mí. ¿Te das cuenta? Ocurre que acá, en estos casos, sea la posibilidad de estar con una cantidad de gente amiga que en Buenos Aires no nos vemos nunca. Acá es como quien dice que estamos todos, o sea, el espectáculo está en Mar del Plata o Carlos Paz. Sí, sí, sí. Está claro, entonces, claro, te encontrás acá con, con gente que por ahí, este, Héctor Caballero, suponete que no nos vemos por ahí un año o dos y nos juntamos a conversar, y contarnos anécdotas. Pepe, ¿no? O Pepe Parada, claro, Pepe. Pepe es una maravilla la hace. Yo digo, perdóname, Pepe, si estás mirando, ¿no es cierto? Me contó tantos chistes el otro día y yo le dije, son tuyos, por supuesto, y me enteré por Héctor que son tuyos. Claro, nosotros nos hacemos una especie de campeonato y acá con el amigo Aresi que está por ahí al fondo también, es una cosa que... Este ha sido la voz de la preparadora, este muchacho. La preparadora, sí. No, y es más, hay gente empresaria que cuando vamos a trabajar nos esperan especialmente para la cena. Más allá de cómo salga el espectáculo, cómo vaya el bordero, no, no, después nos vamos a cenar ahora porque, che, qué cuentos nuevos hay. Claro. Roberto, por muchas cosas, muchas gracias. Quedan todavía días aquí en Mar del Plata, quedan días en la costa atlántica, hay una rutina de la cual nos vamos a ocupar cuando presentemos este encuentro en el momento justo y oportuno, pero tal vez, y te lo dije en la radio y creo que lo dije en televisión, nunca como en este tiempo, en este tiempo 89, he conocido a un tipo de quien siempre me habían dicho era fenomenal. De quien nunca me habían hablado mal, de verdad, nunca me hablan mal de vos. Y creo que eso se logra con hechos, con sentimientos, con actitudes, pero para mí fue gratísimo conocer a este tipo. Gracias. De todo corazón. Gracias. Y felicidades. Igualmente. Y queda pendiente la cena, ¿eh? Por supuesto. Preparate para reírte. Chao. No sé si tendrás en tu vida que te regalas, como lo hice yo. ¿Entendés? ¿Quién te lleve las rosas en cada mañana? No sé si tendrás en cada mañana. No sé si tendrás en tu vida. 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 Gracias por ver el video.